La Voz Romántica de la Cumbia Recordando cada noche de los teros y ansiedad Estimado me dejaste Y con la soledad mi alma se grabó Ahora que vuelves ya es muy tarde De lo que queda de mí Y si fue, se perdió Me equivoqué en dar amor sin ser amado Me equivoqué en entregarte mi alma y quedarte a su lado Me equivoqué en dar amor sin ser amado Me equivoqué en procurar que era bueno entregar demasiado Y me dejé a vivir Sigo mirando mi ventana Y culpándome de lo que pudo ser un gran error Mi corazón ya no te extraña Porque sin ti ya me siento mucho mejor Aunque he podido superarte Sigo pensando en ti Dime qué hago yo Me equivoqué en dar amor sin ser amado Me equivoqué en dar amor sin ser amado Me equivoqué en procurar que era bueno entregar demasiado Viva y deja vivir Por más que pasen los sueños Mi corazón te seguirá extrañando Paulo César Para ti Para ti Me equivoqué en dar amor sin ser amado Me equivoqué en dar amor sin ser amado Me equivoqué en entregarte mi alma y quedarte a su lado Me equivoqué en dar amor sin ser amado Me equivoqué en procurar que era bueno entregar demasiado Me equivoqué en dar amor sin ser amado